Este verano a ex jugadores que él había tenido ya, entre ellos a Jelinek, y le habían dicho algunos. Bueno, me voy encantado. Santi Justa. Lo intenta Kourouk. Kourouk sacando. Finalmente pierde la pelota, Kazú Baskonia de nuevo. Santi Justa para machacar. Diez puntos para Justa. No da pasos muy grandes, pero siempre está progresando. Pasos cortos hacia adelante. Vaya ganar ston de Justa. Vaya ganar ston de Justa. Trece minutos hasta el final. Beco de un desbloqueado. Justa valiente. Atacado a Cristal. En seis, seis, cinco, cuatro. Menos de un punto de media. Fuego más defensivo, ¿no? También muy importante para cualquier equipo. Lina son. Enfrentado Liz Baez. Lanza. Bueno, Justa. Bueno, Santi Justa. Santi Justa. Metis, Bendosón. Un parcial, pero bueno. Es el equipo que más puntos mete en situaciones de transición con 11,3 por partido. Santi Justa. Penetra a Santi Justa. Se quedó sin espacio. Dino Radoncic. E inteligente con la finta. Engañando a todo el mundo. Es un equipo unicaja que está combinando con... Aparejado ahí con Guillem Jou. Siete segundos ya de posesión Justa. Para tres, lanzamos. Anotando Santi Justa. Bueno, pues no se sabe cómo la pelota le ha llegado a Santi Justa. Justa. Oye, que reverso. Canastón. Canastón de Santi Justa. Sí, prometía. Sí, bueno. Era jugador. Tremendo. ¡Oh, Santi Justa! ¡Qué potencia, madre mía! ¿Qué ha hecho? ¡Se coló por la zona!